Muy buenos días, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 14 de la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. El día de hoy es viernes 30 del 2022, para lo cual pido a nuestro secretario técnico tome listas de asistencia y verificación de corum. Adelante, regidora Mireia. Buenos días, con su permiso, presidenta. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presentó justificante. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Jaime Mercado. Susana Jaime Mercado. Presentó justificante. Ciudadana Francisco Javier Aceves Saldrete. Sí. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Nueve de siete. Por lo tanto, hay quórum y son válidos los acuerdos que esta reunión se tome. Para lo cual, siendo las nueve cincuenta y tres del día de hoy, se da por iniciada formalmente esta reunión de sesión de la comisión. Pasamos al punto número dos, secretario. Sí, perdón, nada más corregir, o sea, es siete de nueve. De acuerdo. De acuerdo. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, su aprobación. Punto número tres, oficio número 562. 20-22, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita la revisión y autorización de las reglas de operación 20-2021-2024 del programa Encuentro de Negocios. Punto número cuatro, mediante el oficio número 564-2022, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita la revisión y en su caso, aprobación de la convocatoria para participar en los siguientes eventos. Expo, feria de comercio a celebrarse del 13 al 16 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas, Canasintra, 2022, a celebrarse del 19 al 22 de octubre en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Punto número cinco, oficio número 563-2022, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita la revisión y en su caso, aprobación para la renta de cinco stands para que sean utilizados en los siguientes eventos. Tres stands en la Expo Feria de Comercio Yucatán, 2022, a celebrarse del 13 al 16 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI, en la ciudad de Mérida, Yucatán, por la cantidad de cuarenta y cuatro mil setecientos pesos masiva. Inciso B, dos están en la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas, Canasintra, 2022, a celebrarse del 19 al 22 de octubre en el Centro Internacional del Congreso de Yucatán, en la ciudad de Mérida, Yucatán, por la cantidad de treinta y cuatro mil pesos masivas. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. ¿Es cuándo, Presidente? Muy bien, están de acuerdo en aprobar el orden del día. Les pido que se van a levantar su mano. Queda aprobado por unanimidad. Muchas gracias, compañeros. Pasamos al punto número tres, por favor. Punto número tres, oficio número quinientos sesenta y dos, veinte, veintidós, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita la revisión y autorización de las reglas de operación veinte, veintiuno, veinte, veinticuatro del programa Encuentro de Negocios. ¿Es cuándo? Muy bien, pues estas reglas de operación se hacen por primera vez para dar apoyos y estructurar cómo se les van a dar apoyos e incentivar la participación de empresas y empresarios para su participación en cualquier expo o en cualquier convención que quieran integrarse, ya sea local, nacional o en el extranjero. Por tanto, las pusimos a su consideración, ya las tienen ustedes en su correo, ya le dieron alguna revisión. Y voy a pedirles su aprobación para que ahondemos un poquito más con la aportación que nos tiene que hacer el director de promoción económica, licenciado Oscar Lomelí. Quien esté de acuerdo en darle el uso de la voz, les pido que sirven a levantar su mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Adelante, licenciado Oscar. Sí, muchísimas gracias, regidora. Con su permiso, regidores aquí presentes de la comisión. Comentarles que la intención de realizar estas reglas de operación, en vista de lo que nos ha ido generando la pandemia, el rezago a veces en el sector empresarial, y ahorita que ya hemos estado reactivando algunas actividades, pues regresan ya las ferias o las convenciones en todo el país, y de manera internacional. Ahorita tenemos invitación por parte de la Cámara de Comercio del municipio de Mérida, Yucatán, a participar en esta expo, y la intención del municipio es subsidiar un poco la participación de los empresarios o comerciantes tepatitlenses, en base a esto las reglas de operación, que se van en dos vertientes. La primera, si nosotros tenemos la invitación de las cámaras, es abrir la convocatoria a los ciudadanos interesados, y nosotros estaremos haciendo apoyos, a lo mejor con el pago del piso del stand, el pago del stand, dependiendo, puede variar, y puede ser hasta el 100%. Eso lo determinará la misma comisión cuando se cierre la convocatoria, con todos los registrados se les presentarán a ustedes, y ya veremos hasta con cuánto se pudiera participar en beneficio de los ciudadanos. Y la segunda versión es cuando el ciudadano acude directamente a la oficina, y me dice, oye, quiero participar en una expo en específico, en donde el municipio le apoyará hasta con un porcentaje de los viáticos que genere la participación de esta persona en esa expo. Entonces, abrir las dos variantes, digo nosotros, la intención es sacar a los comerciantes y empresarios de tepatitlán a otros sectores donde puedan también posicionar sus productos y sus servicios, ¿no? En este caso, por eso hacer las reglas de operación, y que ya que quede estipulado para poder trabajar en cuanto se necesite, ya no poder no hacerlo por puntos en específicos o participaciones específicas, sino que ya quedará abierto. De acuerdo, muchas gracias por su participación, licenciado Oscar. ¿Alguna aportación de alguno de ustedes, compañeros ediles? Entonces, si están de acuerdo con dichas reglas de operación que ya tuvieron en su poder, les pido sirva levantar su mano para que den aprobados. Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al punto número cuatro, regidora Mireya. Por favor. Con su permiso, presidente. Mediante el oficio número 564-2022, suscrito por el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita la revisión y, en su caso, aprobación de la convocatoria para participar en los siguientes eventos. Expo Feria del Comercio a celebrarse del 13 al 16 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, y Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas, Canasintra, 2022, a celebrarse del 19 al 22 de octubre en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, en la Ciudad de Mérida, Yucatán. Es cuando. Muchas gracias, regidora Mireya. Pues nuevamente pido su autorización para que les explique, entonces, cómo sería esta convocatoria a nuestro director de promoción económica, licenciado Oscar Lomelí, quien esté de acuerdo en dar los odelados para este tema también. Les pido decirlo a levantar su mano. Adelante, licenciado Oscar. Muchísimas gracias. Sí, aquí, por ejemplo, ya dentro de la convocatoria, la participación es para, dice, monto de apoyos, ese está compartido, el stand es de 3x3, este es para dos personas, dentro de la Expoferia Nacional de Comercio, y están compartido para dos personas también en la Convención Nacional de Canasintra. En este caso, por ejemplo, los porcentajes de apoyo, es el pago 100% de piso, están diseño, montaje y servicios, el municipio por ahí estaría costeando eso, el empresario, emprendedor o artesano deberá realizar la rotulación del stand en conjunto con el compañero que le toque, los viáticos y traslado de los productos también correrán a parte del beneficiario. Eso es lo que nosotros le ponemos, los requisitos, como lo ponemos acá, es acreditar la identidad del interesado, la clave única de registro de población, cumplir con sus obligaciones fiscales, demostrar que la empresa se encuentra establecida en el municipio o en las delegaciones del mismo, manifestar que la información es verídica para los trámites administrativos, solicitud de petición, y ahí les hacemos llegar, cómo pueden comprobar todo esto, los criterios de selección, que terminando la convocatoria, la Comisión Edilicia de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, tendrán que revisar y valorar la petición y dar el resultado en este caso de quiénes serían los beneficiarios para poder asistir. Y también les manejo los oficios de petición que me tendrían que llenar, la carta bajo protesta, la carta de autoempleo, en este caso, por ejemplo, cuando no está todavía dado, o está dado de alta, pero no tiene trabajadores, y la carta de alta ante el Servicio de Administración Tributaria, la carta de desistimiento, hay algunas veces que a veces me tengo que, no puedo, no voy a, soy beneficiario, pero a lo mejor no voy a poder participar, también tenemos la carta de desistimiento, la opción del, para que en este caso el ciudadano pueda desistirse de esa participación y poderle otorgar la participación a alguien más. En este caso es lo que viene dentro de la convocatoria. Agradezco mucho su aportación, licenciado Óscar. Compañeros, ¿qué diles alguna aclaración o comentario? A no haber ninguna, les pido que se someta a votación. Quien esté de acuerdo con aprobar la convocatoria, les pido que sirva levantar su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Gracias, compañeros, ¿qué diles? Entonces pasamos al punto número 3, para lo cual pido a nuestro secretario técnico, regidora Mireya, nos dé lectura, perdón, al punto número 5, a este punto. Con su permiso, presidente. Punto número 5, oficio número 563-2022, suscrito por el licenciado Óscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, donde solicita la revisión y, en su caso, aprobación para la renta de 5 stands, para que sean utilizados en los siguientes eventos. 3 stands en la Expo Feria del Comercio Yucatán 2022, a celebrarse del 13 al 16 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán, siglo XXI, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, por la cantidad de 44 mil 700 pesos, masiva. Inciso B, dos stands en la Convención Nacional de Delegación, sectores y ramas Canasintra 2022, a celebrarse del 19 al 22 de octubre, en el Centro Internacional Congreso de Yucatán, en la Ciudad de Mérida, Yucatán, por la cantidad de 34 mil pesos, masiva. Es cuando. Le agradezco, licenciada Mireia. Bueno, pues como ya lo hicimos en la convocatoria anterior, pues se requiere para esta convocatoria ofrecer apoyos, y el apoyo en esta naturaleza es de apoyarles, perdón por la redundancia, en brindarles espacios en los stands, de los cuales miden tres por tres, y hay que contratar tres en la Cámara de Comercio, y dos en Canasintra, con los cosas que ya nos mencionaron, pero se van a dividir, eso nos da la oportunidad a la Expo de hacer dos empresas por cada stands. Se pretende también llevar a turismo de aquí del municipio para difundir lo que somos, nuestras raíces, nuestra cultura, e invitarlos a conocer nuestro municipio y su potencial que tiene en el tema turístico. Comentarles, compañeros regidores, pues este sería en esta convocatoria el apoyo que les vamos a brindar. Ya lo comentaba en las reglas de operación nuestro compañero, pues ya lo determinaríamos en la comisión, en esa comisión, quienes participan y quienes serán beneficiados después de cerrar la convocatoria. Por parte de nosotros decidiríamos cómo calificarles en base a convocatoria y apoyarles a esas. Serían en total seis para la Cámara de Comercio, beneficiados, y cuatro para Canasintra. También les voy a pedir el uso de la voz al director de promoción económica, licenciado Oscar Lomeli, para que hunde más en este tema de cómo vamos a elegir los beneficiarios y quiénes pudieran ser de qué sectores. Si están de acuerdo, les pido que sirvan levantar su mano. Sí, en este... Gracias, regidora. En este caso, ya en esta solicitud, les anexo también la partida de donde se ejercerá el recurso, que tenemos por ahí, por ejemplo, para exposiciones, tenemos 100 mil pesos, de donde se va a tomar para la renta de los stands, que los dos, ya incluyendo el IVA, son de... es por 91 mil 292 pesos, por lo tanto, hay suficiencia presupuestaria para poderlo realizar. Y nos queda presupuesto también para lo que son viáticos en el país o gastos de orden social, de donde si hubiera, por ejemplo, en este periodo, para finalizar el año, alguna otra expo donde algún interesado quiera participar, de ahí se estarían costeando la otra parte de los viáticos para poderlos apoyar. En cuanto, regidora, también se anexan pues las cartas de invitación al presidente municipal a participar en estas, incluso las medidas de los stands, los tipos de los stands, para si quisieran tener a bien los beneficiarios, tomar en cuenta a esos proveedores o ya llevárselos de aquí, ya eso es cuestión del beneficiario en su momento. Pero sí viene ya toda la información anexa en esa solicitud. Agrego también que hay una... unos pabellones temáticos con algunas plenarias, con los ponentes que van a estar dando temas de interés en el sector económico y en los cuales pueden participar. Bueno, ya adundar más en cómo es la convocatoria del evento, patrocinadores, participantes y pues es un evento formal con auge ya de prestigio de años y pues estamos tratando de incidir. Claro que sí, regidora, le doyles a la voz, Rosadriana. Muchas gracias por cederme el uso de la voz. Mi pregunta es si ambos eventos están más enfocados a empresarios o si también va a haber participación de artesanos. ¿La jefatura de turismo en cuál de ambos eventos se va a presentar o va a estar presente en ambos? Ahí, por ejemplo, tenemos contemplado de los seis pabellones, son seis y cuatro, que quede uno en los dos, en ambos, para turismo y se le dé cabida a lo que nosotros fomentamos, que turismo promueva lo que es Tepatitlán. Independientemente de todo, la convocatoria también está abierta para aquel artesano que quiera participar. Si él, por ejemplo, puede llevar sus productos y puede costear, está hecho para que cualquiera que quiera participar pueda ir. Yo no lo cierro hacia ese empresario gran, nada más que me compruebe lo que les estoy pidiendo, que están dados de alta registrados ante el tema de pago de impuestos. ¿Para qué? Para darle formalidad también a los negocios, que sean personas que se están enfocando ya hacia la formalidad y poderlos incentivar en ese sentido, que el municipio lo que busca es que crezcan. En el sector artesanal también pueden participar ellos, como lo dice las mismas reglas de operación, ellos decidirán si rentan un stand o turismo, en el pabellón que tenga turismo les deja un espacio para ellos. La intención es que turismo lleve algo global de lo que se produce en el municipio y ya los stands sean como más específicos, ya en un negocio establecido. Pero sí se tiene contemplado y esas eran las dos participaciones. A eso iba mi comentario, ya que la jefatura de turismo se encuentra en la casa del artesano, yo creo que podrían embellecer su stand con los productos que ahí mismo los artesanos realizan y pues eso también evitaría que ellos hicieran el gasto, a lo mejor se verían muy apretados para poder ir hasta Mérida, entonces que turismo llevará a lo mejor algo de cada uno de los artesanos que están en esa casa y esa sería una manera de apoyarlos y de embellecer también el stand que representa Tepatitlán. Claro que sí, sin problema, regidora, lo platicamos con turismo y se tiene que llevar la esencia de Tepa y vamos a invitar a los artesanos para que estén ahí, verdad, porque sí es costoso un viaje allá. Bien, ¿algún otro comentario de algún compañero, compañera? Bien, pues si están de acuerdo lo someto a votación, les pido si van a levantar su mano a quienes estén de acuerdo con la aprobación de este punto. Gracias. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. Pasamos al punto número 6, regidora, por favor. Punto número 6, puntos varios, es cuando. ¿Alguno de ustedes tiene algún punto que quiera subir a esta comisión? Muy bien, al no haber ninguno, pasamos al punto número 7, secretaria de regidora. Punto número 7, clausura, es cuando. Muy bien, siendo las 10 con 11 minutos del día de hoy, se da por clausurada a esta reunión. Gracias por su participación y su apoyo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.